Vamos a ver si no entorpecer la labor de los médicos y los bomberos, a ver si podemos ingresar. Y lograr la palabra de alguien que nos cuente en detalles qué es lo que ha ocurrido, en qué condiciones se encuentra esta persona. Se cuenta en el piso. En los momentos... Si podés dar con alguien, Oscar, para contarnos qué es lo que ha ocurrido, con precisión, por favor. Más allá de las imágenes, que son exclusivas, únicos medios, en vivo. Si podés consultar a alguno de los paramédicos o a alguien que esté allí en el lugar, por favor. Está conversando la señora, ya está en la camilla. Es una mujer. Es una mujer mayor, obviamente. Vamos a ver si están en plena tensión. Se encuentran muy bien. A ver si... Ya están por llevarla. Y bueno, es un momento muy difícil para... A ver, para un segundito. Señora, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué pasó? No, lo que pasó fue que yo cuando vi iluminado el ascensor adentro, toqué la puerta, la puerta se abrió y ella entró. Y se perdió de vista porque está el techo del ascensor mucho más abajo. ¿Qué es el techo del ascensor? Pero yo la abrí la puerta, es cierto, la abrí yo la puerta, pero porque había luz, estaba iluminado. No estaba la puerta que tapaba. Y bueno, y se cayó y ahí está. Vinieron rapidísimo vecinos, bomberos, ahora el examen, así que está atendida, pero... ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Marcelo la saluda desde el estudio. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Mi nombre es Nelly. Nelly, ¿cómo le va? Marcelo la saluda desde el estudio. Le consulto, a ver, por el relato. ¿Usted toca el botón del portero para llamarlo? No, 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 para nada, botón del portero no, porque el ascensor se veía iluminado y yo abrí la puerta. Ajá, son esas puertas antiguas que se repliegan. No, es una puerta como la de la cocina que se mueve la falsedad y abre. Ay, Dios, claro. Usted vio la luz allí, en realidad fue el haz de luz que emitía el mismo ascensor que estaba debajo, como trabado. Cuando abre la puerta, esta mujer cae. Claro. Sobre el mismo techo del ascensor. Sobre el techo del ascensor. ¿Le había mucha distancia desde el piso hasta donde estaba trabado el ascensor? No, será, ¿cuánto hay? ¿Un metro? No sé si alcanza. No sé si alcanza un metro. ¿La señora es amiga suya? Sí, 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 yo soy amiga de ese. Vine ayer a pasar unos días acá al departamento. Ajá, la señora que está allí, que ha tenido el accidente, es la propietaria del departamento. La propietaria, sí, sí, la propietaria. ¿Y cómo se encuentra, si nos puede informar? Sabemos que la están atendiendo. Aparentemente bien, la están atendiendo del SAME y el cuerpo de bomberos, y dijeron que la van a llevar al... ¿Al hospital? A la guardia, sí, al hospital. Gracias, Nelly, gracias. Nada, por qué. Bueno, Oscar, allí el relato, bueno, con exactitud de lo que ocurrió, ¿no? Obviamente. Así que... Por fortuna, había muy poca distancia entre, digamos, el piso, el ingreso al ascensor, y el ascensor trabado que estaba a un metro aproximadamente, como relataba la señora, ¿no? Sí, la verdad es una desgracia con suerte. Porque si hubiera estado varios pisos por debajo de la base, de donde está el departamento de esta mujer, bueno, allí se la ve, la están atendiendo, y en este momento trasladando al hospital de Pinamar. Bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios, bueno, sí. Bueno, qué tema, este, ¿no? Porque, más allá de que ha sido un accidente con cierta suerte, estamos hablando de una señora mayor, este, y un tema y un llamado de atención para los administradores del edificio, ¿no? Porque esto, evidentemente, el ascensor no estaba funcionando como corresponde. Obviamente. A ver si podemos hablar con el jefe de Bomberos. El eterno problema de los edificios. Aquí, allá, en distintos lugares, el mantenimiento de edificios, ¿no? Que en cada uno de los habitáculos hay una planillita, que supuestamente es firmada por los que hacen el servicio de ascensores, y que muchas veces pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y no son chequeados. Pero, milagrosamente, uno ve, lo digo porque me pasa en el edificio donde vivo, milagrosamente uno ve que, de repente, están todas las firmas hechas. Claro, pero los servicios anteriores no se hicieron. Y a veces suele pasar tres o cuatro meses con el terrible peligro que esto puede llegar a ocasionar, ¿no? Hablar con el jefe actuante del cuartel de Bomberos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? ¿Con quién estoy hablando? Con Víctor Cruz. Ah, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ahí nos relataba la amiga de la señora accidentada. Si tenés algún otro dato, ¿en qué piso estaba el ascensor? No, planta baja. Lo que pasa es que abrió la puerta y el ascensor no estaba. Y la señora, obviamente, abrió la puerta, que le hizo el ascensor, hizo un paso y, bueno, estaba el pozo del ascensor. ¿Cómo planta baja? La señora estaba en planta baja y iba a subir pisos. Claro. ¿Pisos? Y, bueno, al abrir la puerta, como normalmente das el paso hacia adentro, lo vio la señora y casó al vacío. Ah, bueno. Sí, que como al estar en planta baja, hay un metro y medio de altura, pero están los fierros donde la señora golpeó. Pero, bueno, fue rápidamente sacada, asistida por los médicos que vinieron también aún rapidísimo. Así que, bueno, está siendo trasladada el oso combio local. ¿Es bombero voluntario? ¿Quién es el que tiene que hacer chequeo de este tipo de lugares? No. Le hago la consulta. Eso es a cargo del edificio, ¿no? Claro, pero aparte debe de tener un control anual o semestral que lo debe para estar en lo que hacen las habilitaciones del edificio. Eso no tiene nada que ver con eso. Ah, ok, ok. Bueno, vemos allí, en el mismo, en la cochera estaban prácticamente, ¿no? Claro, viene a ser, en el primer piso abajo, en la cochera, que planta baja, diga que, gracias a Dios, fue a esta altura y no más alto. Así que, bueno. Ah, Víctor, pará. Pará porque estoy interpretando con las imágenes y con lo que estás contando. La señora no estaba en el garaje, estaba en el primer piso. O sea, en planta baja, en planta baja. Vino al garaje para subir, abre la puerta y... Y cae a donde estamos viendo ahí con un poco de dificultad porque no hay mucha luz. ¿Dónde está el ascensor, digamos, sumergido? En el pozo, como le llaman, ¿no? Sí, en metro, metro y medio aproximadamente. Bueno. Sí, bueno, eso, la persona de 83 años, con más razón enseguida se... Claro. A priori, Víctor, ¿cómo está la señora? ¿Cómo se encontraba? No, no, mirá, nosotros se fue totalmente estabilizada, el trabajo de los médicos fue bárbaro en el lugar y creemos que una desgracia con mucha suerte y creo que ojalá sea el susto nada más. ¿Alguna quebradura? Porque estamos hablando de una mujer octogenaria, ¿no? No, no, por eso te digo, con demasiada suerte y gracias a Dios que estaba acá, no había más altura, pero bueno. Bueno. Sí. Con suerte. Quedará a responsabilidad del edificio, de la administración, este acontecimiento que no es para nada grato, ¿no? Todo lo contrario. Gracias, Víctor, como siempre. No, gracias a ustedes por estar siempre informando lo sucedido nuestro, querido Pinamar. Muchísimas gracias, gracias por atendernos. Víctor Cruz, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pinamar, gracias Oscar por la información al momento, único medio. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido, el accidente de esta mujer que, bueno, se prestaba desde la cochera a subir a su departamento, vio luz o el reflejo de luz que se proyectaba sobre el pozo, abrió la puerta y cayó un metro y medio sobre el mismo techo del ascensor. Una mujer de 83 años, como contaba Víctor Cruz. Bueno, allí el panorama está cerrado el lugar, vedado, por precaución. ¿Se ve gente de la administración o alguien que se haya hecho presente, responsable de esto? No, hasta ahora no he visto a nadie. Bueno. Bueno, este edificio tiene su planta baja hacia el 9 de Cendés, un trato por la parte de la cochera. Claro. Y va a estar los ascensos. Claro. Bueno, evidentemente le falta mantenimiento, no funciona como corresponde y podría haber terminado en una tragedia. Gracias Oscar por informarnos, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Móvil Power, 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 en vivo. Nuestro móvil, viaje seguro con sangre.